mis queridos suscriptores clientes y amigos los saluda leiber díaz para el día de hoy les traigo el top 20 de los vehículos que más se han comercializado en colombia con corte al mes de agosto así que demos inicio a este vídeo con la posición número 20 en donde tenemos a la toyota fortuner la cual en lo corrido de este año 2022 ha logrado matricular un total de 1966 unidades lo cual le representa un incremento del 46,2% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado en la posición número 19 tenemos al volkswagen voyage el cual en lo corrido de este año ha logrado matricular un total de 2069 unidades lo cual le representa un importante incremento del 73,9% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado en la posición número 18 tenemos al jack hfc el cual ha logrado matricular un total de 2283 unidades en lo corrido de este año lo cual le representa un incremento del 33,8% en la posición número 17 tenemos al mazda 2 del cual se han matriculado un total de 2625 unidades este año lo cual le representa una disminución del 23,1% en la posición número 16 tenemos a la toyota hilux de la cual se han matriculado un total de 3038 unidades en lo corrido de este año lo cual le representa un gran incremento del 60,9% en la posición número 15 tenemos al volkswagen gold del cual se han matriculado un total de 3140 unidades en lo corrido de este año esto le representa un importante incremento del 51,7% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado en la posición número 14 tenemos a la suzuki vitara de la cual se han matriculado un total de 3622 unidades lo cual le representa un incremento del 35% en la posición número 13 tenemos a la toyota corolla cross de la cual se han matriculado un total de 3714 unidades este año lo cual le representa un importante incremento del 79,5% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado en la posición número 12 tenemos al fotón bj del cual se han matriculado un total de 3854 unidades esto le representa un importante incremento del 68,2% en la posición número 11 tenemos a la chevrolet tracker de la cual se han matriculado un total de 4060 unidades esto le representa un importante incremento del 74% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado en la posición número 10 tenemos al renault logan del cual se han matriculado un total de 4590 unidades esto le representa una disminución del 6,6% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado en la posición número 9 tenemos al renault sandero del cual se han matriculado un total de 4778 unidades esto le representa una disminución del 4,9% en la posición número 8 tenemos a la mazda cx 30 de la cual se han matriculado un total de 5239 unidades en lo corrido de este año eso le representa una disminución del 25,5% en la séptima posición tenemos al kia picanto del cual se han matriculado un total de 5430 unidades esto le representa un incremento del 5,9% sobre las mismas matrículas efectuadas en el mismo rango de tiempo del año pasado en la sexta posición tenemos al renault stedway del cual se han matriculado un total de 5485 unidades esto le representa un incremento del 2,4% en la quinta posición tenemos al renault quit del cual se han matriculado un total de 5829 unidades en lo corrido de este año eso le representa una disminución del 11% en la cuarta posición tenemos al chevrolet joy del cual se han matriculado un total de 6329 unidades esto le representa un importante incremento del 42,8% en la tercera posición tenemos al chevrolet onis del cual se han matriculado un total de 6582 unidades esto le representa también un importante crecimiento del 66,4% en la segunda posición tenemos a la renault duster de la cual se han matriculado un total de 6694 unidades esto le representa un incremento del 31% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado y en la primera posición tenemos al suzuki swift del cual se han matriculado un total de 7001 vehículos esto le representa un gran incremento del 322,8% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado si les agradan este tipo de informes los invito a que se suscriban al canal para que estén enterados de cualquier novedad que salga aquí semana tras semana nos vemos en una próxima ocasión bye bye